Gracias, buenos días. Ya nos acompaña como cada viernes nuestra dermatóloga pediatra Dinora Chávez. Hola, doctora. Hola, Elena. Gracias, como siempre. Un gusto estar aquí. Hoy vamos a hablar de las enfermedades transitorias del recién nacido. Así es. Nombre largo, pero... Te voy a contar. Cuenta. Fíjate que cuando el bebé nace, imagínate que está en un medio cálido, estéril, ahí bien acomodadito. Acuático. Acuático y de repente sale este medio seco, frío y este cambio para su piel también es como un choque. Y esto es como lo que justifican que la mayoría de los recién nacidos en este periodo pueden llegar a tener diferentes manifestaciones o diferentes situaciones o diferentes enfermedades. Entonces los bebés se van a exponer a siempre tener algún tipo de granitos. Y fíjense que en esta primera etapa de la vida, sus glándulas sudoríparas todavía no están bien desarrolladas, las del sudor. Y es bien común que cuando los abrigamos en exceso, pueden empezar a tener ronchitas o cuando les da fiebre, tengan muchas ronchitas en el cuerpo. Que comúnmente lo llamamos salpullido, pero este nombre es miliaria o sudamina. ¿Y cómo puedo saber si mi bebé se está exponiendo a esto? Le ponemos una ropa de algodón, lo destapamos, lo bañamos, lo ponemos en el aire acondicionado, en un ambiente fresco. Y si estas ronchitas bajan, seguramente estamos ante esto y no es un problema de que me alarme y por qué le están saliendo ronchas en todo el cuerpo al bebé. Porque uno, ya el estrés materno es una situación y de repente lo ves todo enronchado y más en este clima tan caluroso como es Mérida. Y los niños pues se están exponiendo a diferentes situaciones, ¿no? Y es común ver y más en estos sitios de oclusión, la espalda, en el cuello, porque están siempre cubiertos. Y los bebés sudan muchísimo, están haciendo alguna actividad y como todavía es muy inmaduro sus conductos, pues sudan mucho, ¿sale? Otra de las enfermedades transitorias más comunes es la dermatitis seborreica. Los bebés también pueden tener dermatitis seborreica. Y es precisamente en estos sitios, esta región centrofacial, puedan tener rojeces y escama. Es escama amarillenta y la forma más frecuente de verla es la costra láctea, cuando tienen la escama amarilla en la cabeza. Si has visto que los bebés pueden tener así como costra en la cabeza. Le llamamos costra láctea, pero en realidad es una variante de la dermatitis seborreica del bebé, ¿no? Y entonces, pues aquí también existen tratamientos, algún champusito especial, lavarle la cara. Y no solo en la cabeza pueden tener la costra láctea, en las cejas o también alrededor de la nariz, así como en el adulto. Entonces también es un clásico y es pasajero, no les va a durar toda la vida. También es un clásico que me preguntan, doctora, si lo tuvo de chiquito, ¿puede tenerlo de grande? La verdad que no es una regla. Muchas veces aquí la explicación es la primo infección, o sea, por primera vez estar en contacto con algunos honguitos de la piel que son normales, como lo es Malasecia o también las hormonas maternas que les pasamos, también es como otro factor. Pero no es una regla y existen champús o aseos de la cara que nos ayudan para quitarle la costra. La verdad que no ser tan agresivos a querérselas arrancar o ser muy traumático para el bebé. Cuando lo bañan es muy común, ¿no? Que quieren quitarle toda la cabeza roja del pobre bebé y hasta a veces ha dado algunas sangrecitas ahí de ser tan agresivo. La verdad es que existen champús especiales como para ayudarle a que solito se vaya desprendiendo esa costra sin ser tan agresivos con los bebés. Otra de las transitorias del recién nacido es los huevitos de paloma. Si lo dije bien, Elena, o es que son los quistes de Emilia dermatológicamente, pero hay como unos puntitos blancos como si tuvieran alguna materia adentro que al final es queratina. Y la gente de forma frecuente me dice, son huevitos de paloma, ¿no? La verdad es que los bebés solitos se les van a quitar, no hay necesidad, en las primeras semanas va a desaparecer, no hay necesidad de estarle peñizcando la cara al recién nacido. ¿Por qué se le podría provocar una infección? Pues manipularlos, dañarlo, irritarlo, infitarlo, cosas que no es necesario, hacerlo llorar y solito se le va a quitar, ¿no? Entonces, hay niños que llegan a tener varios, entonces la verdad, si le dan tiempo, solito se les va a quitar. Otro es la Emilia. Acuérdense, aquí está Emilia y la Emilia son glándulas que en la nariz, sebáceas, se ven grandotas, hiperplasia sebáceas, así en los bebés, y se ven como puntitos amarillos en la nariz de los bebés, ¿sale? A esto se le llama Emilia, de la misma forma, estas glándulas que están más desarrolladas van a regresar a su tamaño normal y es cuestión de semanas, en la cuarta, quinta semana de vida, esto solito se le puede quitar, no hay necesidad de nada, ni le va a quedar para siempre, y esto lo vemos en la nariz, esos puntitos amarillos, es cuestión de tiempo. Y, por último, porque creo que nuestra sección tiene pocos minutos, y, por último, no quiero olvidar o dejar de mencionar la dermatitis, ¿no? Que también la dermatitis atópica, esta sí no puede ser como de las más transitorias, sino puede llegar a durar más. En algunos pacientes o niños, mejora con la edad, y aquí la recomendación es siempre poner muchísima crema hidratante, utilizar ropita de algodón, y si vemos que se pone rojo en los pliegues o en las mejillas, la primera recomendación, no ocupen cremas perfumadas, ocupen cremas dermatológicas para piel sensible o para piel atópica, si lo pueden encontrar, jabones suaves o jabones cinded, que no tengan tantos sulfatos, más que nada, porque llegan a ser agresivos, usar ropa de algodón, bañitos cortos, y no ponerle suavizantes a su ropa, y estas recomendaciones nos pueden ayudar mucho para la piel de sus niños. ¿Por qué bañitos cortos? Porque tanto tiempo en el agua también reseca la piel a Elena, entonces, de preferencia, bañitos cortos, prefiero a veces dos baños cortos a uno muy largo, ¿no? O sea, un baño corto en la mañana y otro. Y uno en la noche, más aquí que hace tanto calor, y la gente a veces sí les gusta bañar a los bebés, y cuando son muy chiquitos su piel es muy delgadita, entonces no recomendamos que pasen mucho tiempo en el agua. ¿Todas estas afecciones que mencionaste tienen que ver con las primeras cuatro semanas de vida? ¿Por qué tienen esta reacción del ambiente, del medio ambiente? Pues sí, se están exponiendo a muchas cosas nuevas, entonces sí, por eso se... Y también las hormonas maternas, exponerse a todos los microorganismos que hay en el ambiente, y son nuevos, esta primera exposición justifica mucho de las lesiones que pueden tener los bebés. Nos faltaron muchos, pero después podemos hablar de otras. La próxima semana. Podemos hablar de otras de estas. Ya lo saben, si tienen dudas o preguntas, aquí aparecen las redes sociales de la doctora Dinora Chávez, nuestra dermatóloga pediatra, y también si quiere sugerirle algún tema, pero ya sabe que la próxima semana vamos a continuar con esto. Gracias, doctora. Gracias. Como siempre, vamos a pausa, quédese con nosotros. Cipsia Noticias, más temprano. Gracias. 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 Gracias.